Buenas manas chiste youtube, aquí FDXX58 trayendo un nuevo vídeo en este caso tenemos el evento de FENES SUPERFUSION en donde tenemos un intento diario, acá tenemos la fecha que es desde hoy puntualmente desde el 24 de abril hasta el 30 así que tenemos un intento diario que si no lo usan F se pierde así que tendrán que usarlo y bueno tenemos materiales que nosotros podemos ir fusionando y conseguimos un drop así que aprovechenlo acá tenemos el drop y el drop me dio 80 gemas y 2 de estamina así que tengan en cuenta de ir bueno acá lo van preparando los materiales van a ir probando diferentes combinaciones conseguirán diferentes drops acá tienen el iconito del evento por si necesitan entrar no hace falta que lo hagan en el momento pero bueno sepan que tienen un intento diario, eso sería todo por este vídeo si tienen alguna duda me lo dejan en comentarios y si no hasta la próxima